Y continuamos con esta batalla de 4 frentes de Kill Teams entre Imperial Fist, Ironhands, Eldar y Blood Angels. 200 puntos. Continuamos en el turno, iniciando el turno 2, 3, perdón. Blood Angels va a la cabeza, vamos con los Ironhands. ¡No! Ah, entonces lo sacas de juego. ¿Dios? Tal cual. Se va el que tenía por ahí fuera de mí. Mover a ese. Y se mueve 6 pulgadas. Es muchacho, ¿no? Era contra el líder de Gasca. ¡Excelente! ¡Fuérdate, viejo! ¡No! ¡Ah, no es uno! ¡Claro! ¡Prior enemigo! ¡No! Tiremos... Armadura. Se quema. No, mira, si la pasa. Pésimas tiradas para el viejo, incluyendo sus tiradas a moral, es lo malo de que ya su ejército tiene rota la moral. Vamos con Gasca. Aquel de allá, ¿cuánto da? Un punto de victoria, ¿verdad? Nada más. Este un punto. Allá arriba, ¿verdad? Ajá. ¿Pasa? Cinco, ¿lo pasa? No, por el líder. Un este, de portapampletos, no, así. ¡No manches! ¡Fino Payne! Porque está en el seminario priest. Para que se suicide. ¡Va! ¡Te ves tú! ¡Sargento, no! Y como bien lo dijo Gasca, él está a uno de romperse a sí mismo la moral. Todas las bajas que ha tenido Blodengiel se las ha ocasionado él mismo. Este, ¿qué arma de asalto tiene? De asalto, close combat normal. ¡No! ¡Ay! Ok. Y ahora sí, disparos. Este contra el del viejito. Y chile. Y chile. Hombre, ¿tienes blanco en dos, eh? Sí. ¿Qué alcanzas? Eh, sí. ¡Pega! Y pega. ¡Armaduras! ¡Lo pasa con un seis! Luego acá, este fulano que ignora cover contra el hielo de la banda. ¡Excelente! Cuatro, pega. De dos para arriba. ¡Seis! Ignoras cover, ignoras mi armadura. Y creo que no, 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 no tiene nada. ¡Tum! Ganas un punto, ¿ves qué? Es uno, sí. Contra el que tiene la... La plasma. También plasma. ¡Pega! Cuatro es para arriba. ¡Tum! ¡Tum! Bueno, va a quedar aquí en la orilla. Sí te voy a asaltar, aunque ya sé que es suicidio. ¡Snapshot! ¡Sí! ¡Ah! ¡Pega! Seco, sí. Y de dos para arriba, que es plasma. Ahí está. Y puro film no... No, no tiene que se muere. No muere. ¡Chum! ¡Pam, pam! Y ahora sí estoy en la mitad. ¡Guau! ¡Ah, ya rompí a Gasca, un punto! Por odiarnos. Estás contradiciéndote, Gasca. Dios es yankee. Dios es yankee. Bueno, vean las tres formas en que se murieron los tres muertos. ¡Claro! Ciertamente, Gasca desafía la suerte con tres muertes de lo más improbables que puede haber, que juntas realmente son imposibles. Peter inicia con sus tiradas de reservas y nada más logra atraer a uno de sus Dire Avengers. Y hablando de tiradas malas, Peter falla la moral de Zabai, que simplemente decide ya no seguir primero. Vamos a activar este. ¡Mira, qué bárbaro! Es fanático. Sí, perfecto. Entonces... Y ya estoy... ¿La revelas? ¿Qué, qué, qué es? ¡Es la real! Es la realidad. Tira un dado, man, para ver qué es. Si sale con seis, gana el juego. ¡Sí! ¡Dos! Entonces tiene Reliquia Arcana. Entonces creo que nomás falta el asalto de acá. Sí. Adelante, inicias tú. Un lado. Cuatro para arriba. Seis. Y luego otra vez cuatro, cinco para arriba. Ah. Y tres, no. Y voy yo. Negros. No por ser racista, pero pegan dos. Ok, dos y uno. Y pega uno y tienes un save de cuatro para arriba. ¡Ah! Ya. Adiós. Y se va. Y yo tiro. Un lado y seis. Son tres pulgadas. Entonces en asalto, este ya elimina al Dark Avenger y ya se apiló hacia allá. Y listo, ¿verdad? Ok. Este muchacho se mueve y dispara contra el Dark Avenger de este lado y lo elimina. Ya no tiene control de la Reliquia. El otro corre. Y acá viene esa Reliquia. Todavía no está en distancia de control. Todavía no. Este. El otro se movió hacia atrás. Capturando la Reliquia. Y el otro se fue hasta allá y revela el otro objetivo. Y resulta ser entrada a túneles. Este. Oficialmente el viejo está fuera. A ver, esos son unos. Cierto, no hay problema. ¿Qué pasas? Ese de acá. Es Fearless. Ah, es Fearless. Lo tiramos que el otro. Ajá. Habría otro turno, entonces ya no regresarían. O sea, yo soy el que tiene posibilidades todavía de traer gente. No me mates, señor. No me mates. Tira por el terreno peligroso. No. Los barriles. Todavía hubiera quedado arriba. Dios es un Yankee. Ah, no. Pega. Falla. Dios es un Yankee. No manches. Pega. ¿Dónde está la muñeca? Fájate. Fájate al can. Next. Ah, no. Te puedo asaltar, ¿verdad? Puedes asaltar con los dos. Con los dos. Con los dos. Pues este. Snapshots. Ya sabes qué pasa. Ah, sí, sí, sí. No. Y allá, de una vez. No. Ocho. Sí llegas. Sí, sí llegas. Todo se va a resolver a golpes, como las salidas de las escuelas. Ahí tiras tres lados y agarras los dos más bajos. Sí, sí llega, claro. Pero ya le tiraste al snapshot. Sobre este. Ok. Ok. Yazka saca dos. Y yo saco uno. Ya. Uno. Y yo nada. Y yo tiro mi salvación para el tuyo ataque. Y la paso. Ok. Ahí se quedan. Entonces ahí se quedan. ¿Cómo se fue? Sí. Tres es pegar. Son dos. Uno. No, bueno. Y yo tengo mis tres ataques. Dos. Y luego listo. Tienes topnes cuatro. Cuatro. Uno. Entonces cada quien tira una tirada de salvación. Yo tiro el cinco, no hay problema. Y tú un dos. ¿Tienes fina peina? Tienes fina peina porque es sanguíner priest. Cinco y seis. Se cura a sí mismo. No. Se inyectó la droga equivocada. Si yo me reagrupo. Cuatro pulgadas pero yo creo que me voy a quedar por ahí. Ya no tengo muchas amenazas cascarinas. A lo mejor salgo un poquito para. Y ya todo queda entre Blood Angels e Imperial Fist. Vamos al cierre. Movimientos. Pues obvio. Este llega acá. Si te hubieran matado uno de los Dreads of Break. Ya no alcanza a llegar allá. Pero este cuando menos para que me dé el Unbreaker. Me pongo de este lado. Ese está en asalto. Aquel de allá. Pegas. Y yo pego también con uno. Para herir. Y quiere con seis. Y yo con un cinco también. Y armaduras de cada uno. Y Gasca yo sé que lo quieres. Si lo quise. A mí no me quiere. Ya no. ¡Wow! ¡Bum! Se cae con uno. Y sí tenemos Land Breaker más Reliquia tres puntos. Más uno. Objetivo más. Y Land Breaker. Y Land Breaker también. Otros dos más. Lleva nueve. ¡Ay, güey! Y yo tengo... Tú tienes Land Breaker. Un objetivo. Y dos. Tienes dos Land Breakers. Tienes dos objetivos. Dos Land Breakers. Y tres puntos de objetivo. Serían cinco más. Cinco. Serían siete Mews contra nueve. Gasca. ¡Aja! Con todo y todo. Con todo y todo. Gasca se va arriba. Los Blood Angels. ¡Opas! Y todo. Y todo. Acá. Exactamente. Ese ya te dio tres puntos. Y estuvo. De hecho, significó cuatro. Que quito dos objetivos. Exactamente. Exactamente. Cinco puntos porque no vas a dar un... Sí, sí. De hecho, ese fue el decisivo. Ahí estuvo. Dramático cierre para el juego. Una victoria de Blood Angels de Gasca. Muy bien jugado. Más de estos juegos próximamente. Gracias por acompañarnos. ¡Suscríbete al canal!